Alergia, alergia estacional en el cambio de política Dispersión de polen regional Pasión en la que como un pájaro volar Trasladarme a un lugar en sueño sideral Dejar derramar el sonor en gotas Verso tras verso un sueño cumplido Usado como antídoto para el mal augurio de un productor Frecuentando en sílabas exclamaciones Saliva de dragón con altos gérmenes Más que hoy le pregunto al viento ¿Por qué desperdice el aliento? ¿Por qué gasto mis fuerzas en hablar en voz alta? ¿Quién nunca escucha? La sociedad pudiera convertirse en llamas Y las palabras podrían convertirse en planas Pero nunca hay recuerdos en pestes Solo en plazas acumuladas en nuestra cabeza cuadrada En plazas descansa por madrugadas como en andenes Nuestra confianza ahogada de remordimientos Por haber herido las cualidades de un sentimiento En grietas la generación se queda Pero somos cualquiera que tiene problemas Verso tras verso un sueño cumplido Usado como antídoto para el mal augurio de un productor Verso tras verso un sueño cumplido Usado como antídoto para el mal augurio de un productor Somos la descendencia escala